...que ha preparado para hoy, según lo que hemos encontrado esta mañana en una notita en el escritorio de producción, una comida especial. Bueno, buen día Dante, ¿cómo estás? Buen día, Agarto. Las recetas todos los días son especiales. Cocinar es un acto de amor todos los días... Esperá que no sale tu micrófono, yo no te escucho. A ver, a ver, esperá que yo le voy a dar. Eso, fíjate ahí. Ahí está. Y, oye, ven acá. A ver, hola, hola. ¿Me estás escuchando ahora? Sí, ahora sí. Bien. Había un problema de antena, Lagarto. Sí, estamos muy lejos. Te decía que cocinar es un acto especial todos los días. Sí. Porque requiere, digamos, cariño, entonces es un acto de amor y todos los días cocinar es algo especial. Hoy vamos a hacer un salteado de cuadril. Salteado de cuadril. Con vegetales y arroz. Bien. Es una receta que no es compleja, como podés ver son ingredientes que se pueden conseguir en cualquier almacén de barrio. Como siempre, tratamos de hacer, digamos, cosas simples para que todo el mundo pueda cocinar. Claro. Vamos a utilizar dos bifes de cuadril, un poco de arroz, también tenemos, mirá, un par de cebollas, un puñalito de chauchas, ambos pimientos para darle un poco de color, zanahorias y unos dientecitos de ajo que yo tenía a mano. Al que le guste, por ejemplo, el jengibre y quiera agregarlo y tiene, lo puede hacer porque le va a quedar exquisito. Sí, muy bien. Le pueden poner también, si quieren, salsa de soja, que vamos a usar seguramente un chorrito para condimentar. Y bueno, y con esto vamos a hacer una receta que no es tan caliente, que está linda para los días de calor, que es rápido de preparar. Muy bien. Y que no es tan costosa porque no necesitamos una gran cantidad de carne. Así que me parece que está buenísima esta receta para que la preparen. También pongan manos a la obra, tomen nota de los ingredientes y en un rato nos ponemos a cocinar, si vos me lo permites. Sí, totalmente. Salteado de cuadril y vegetales con arroz. Así es. Qué linda combinación. Esto también sabés que es una receta para los amantes de la parrilla y del disco. Sí. Por ejemplo, para encender el disco el fin de semana. Claro. Porque necesita lo ideal, que es muy difícil de lograrlo en una cocina de hogar. De hogar. Entonces, si vos tenés ganas de prender un poquito el fuego, por ejemplo, tenés una sartén grande. Tenés un wok, tenés un disco con un cajoncito de fruta, de palitos de cajón, casi que te sale la receta. Sí, sí. Porque podés hacer el arroz, por ejemplo, en la cocina de la casa y después salís, prendés el fuego, calentás bien el disco, tirás los daditos de carne, tirás los vegetales, salteás todo, agregás el arroz y a servir. Y te va a salir ahumadito, te divertís un ratito con el fuego, la pasaste bien. Bueno, a mí me gusta, ¿viste? Prender el fuego me relaja. Así que yo siempre lo disfruto. Pero me parece que está bueno como para una idea. Bueno, muy bien, Dante. Vengo en un ratito para conocer esta receta de hoy, que además, dicho sea de paso, es muy nutritiva. Por supuesto. ¿Cómo estuvo tu fin de semana, lagarto? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Comiste algún asadito? ¿Tomaste un vino? Sí, hice un costillar. ¿Y vos sabés qué? No, hablando de la economía del combustible, que vos lo haces con un cajoncito, yo lo hice con un diario el domingo el costillar. ¿Con un diario el domingo? Con un diario el domingo y me sobró. ¡Hala, miércoles! Me tenés que enseñar esa técnica, ¿eh? Muy bien me sale. Mirá, era un diario grande, lagarto. Era un diario grande. ¿Viste que los diarios domingos son...? Encontré uno del año pasado. Tomá para vos. Con el completito. La próxima que hay, invitame, sí. No te guarda el secreto. Bueno, hay algunos gauchos que lo hacen con el Marlo, ¿eh? Con un solo Marlo. ¿Con uno solo? Con un solo Marlo te hacen un par de costillas. Miércoles, che. Eso es economía de combustible. Lo que pasa es que los diarios con las noticias que traen calientan a todo el mundo. Eso es cierto. ¿Vos le ponés la cotización del dólar? Se prende solo. Se prende. Me quiero ir sin comer. Ya es hora. Ya es hora. Yo también. No va a ser cosa que lleguemos a las 12 y no esté listo, Dante. Totalmente. Claro. Bueno, esta es una receta que necesita mucha misa en plaza, es decir, preparaciones previas. Despliegue. Hay que tener todo listo porque si lo vamos haciendo durante el proceso, digamos, como que nos va a faltar tiempo, se van a sobrecocinar algunos ingredientes. Así que la preparación es muy importante. Yo, fíjate que ya puse el afilador. El afilador viene aquí. Ah, ahora le llevo un cuchillito. Después le llevamos el cuchillo. Ahora le llevamos. Mira, puse ya cocinar el arroz, que lo tengo acá, arroz blanco, con agua, sal, un poquito de aceite para ayudar a que se separe bien. Este, y lo lavé previamente. Ah. Como se lava el arroz, se pone en un bowl el arroz, luego se pone debajo de la canilla y se cuela. Y esa operación se repite hasta que el líquido deje de salir blanco, es decir, se le extrae la mayor parte del almidón. ¿Para qué? Para que no se pegoteen tanto. Y por otro lado, puse a cocinar las chauchas también en agua salada, porque las chauchas es importante que estén precocinaditas para que queden bien tiernas, por lo menos para mi paladar. Y capaz que a alguno le gusta que vaya más cruda, no hay ningún problema. Y ahora, mirá, vamos a empezar a trabajar con la carne, el lagarto, que en este caso yo elegí cuadril. Cuadril. Si pueden comprar lomo, por ejemplo, para hacer, sería fabuloso, ¿no? Pero bueno, con cuadril vamos a andar bien. Con cuadril salen ricas las milanesas, Dante. Uy, son tremendas también, sí, sí andan muy bien. Bueno, la milanesa es rico con todo. Con todo, ¿no? Como tan fanático de las milanesas los argentinos. Mirá, vamos cortando así, más o menos, en daditos, tratando de que sean aproximadamente regulares, para que de esa manera, este, después se cocinen un poco más parejo, ¿eh? Ahí está, cortamos acá también. Vamos a cortar este. Voy a hacer lo mismo con el otro bife que tengo por acá, que en este caso son dos. Vamos, separamos primero esta parte. Esa parte de grasita ahora la podemos dejar felices, porque el doctor Zabak ya nos recomienda comer grasa, ¿eh? Así que tranquilamente podemos consumirla. Cortamos la parte grande primero, volvemos a hacer dados y después vamos a terminar de cortar entonces este bife, porque lo que vamos a hacer es condimentarlo un poquito antes de cocinarlo. Esta es una técnica que se usa, lagarto. ¿Te acordás cuando tuvimos, cuando vimos la clase de cocina peruana? Sí. Es cierto, es cierto. Sí, bueno, que hicimos la receta del lomo saltado. Sí. Bueno, el lomo saltado se condimenta previamente antes de saltearlo, ¿sí? Entonces vamos a hacer algo parecido. Acá, mira, tenemos ají, un poco de pimienta, comino, algo de ajo. Le vamos a poner, mira, salsa de soja y vamos a integrar primero estos condimentos y ahora sí vamos a agregar acá. Y eso hay que darle con la mano, una vuelta ahí adentro. Pues con la mano, directamente con una cuchara. Se le suele agregar también un poco de vinagre. Nosotros hoy le vamos a poner un poquito de aceite de oliva y ahora sí con las manos vamos a mezclar. Esta carne la vamos a dejar acá reposando o marinando, que es el término gastronómico correcto. Lo vamos a dejar acá marinando por unos 20 minutitos más o menos y después lo vamos a cocinar. Y esto cómo va, ¿en dónde lo cocina? En una sartén. En una sartén. Se hace todo rápido en una sartén, es una cocción relativamente corta y rápida. A veces, bueno, yo me limpio después las manos y sigo cocinando. Y por otro lado tengo acá los vegetales que lo vamos a cortar todo en juliana, como se conoce en caso, en bastones. Y lo vamos a dejar ahí reservado para ir cocinando todo rápidamente. Entonces acá tenemos el arroz, tenemos la chaucha. ¿No lo tenés listo acá? Está acá, mirá. Ahí está, ¿ves? No, no, no. Ahí está saliendo el arroz, ¿ves? Muy bien. Mirá, está el arroz. El aroma que tiene el arroz cocinado, ¿no? Sí. Tiene un aroma muy particular. Qué rico. Hay una especie de arroz que se llama basmati. Sí, basmati. Que es originario de Irán y de la India. Sí. Que es un arroz muy perfumado. Oh, está rico, ¿no? Cuando lo cocinás sale un aroma extraordinario. Lamentablemente hoy está carísimo. Acá no se consigue, o sigue ahí. Se consigue, pero el precio ya es muy alto. Exacto. Hace un par de años se podía comer y la verdad que es un placer disfrutarlo. Sobre todo para los que somos amantes del arroz. Pero hoy los precios están un poquito por las nubes. Bueno, vengo en un ratito ya habiendo confirmado que está esto en marcha. Perfecto, la carta. Y que no nos vamos a quedar sin nada. Tranquilo, tranquilo. Sin nada. El tema es que nos quedemos sin nada para el mercado. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Has puesto la carne? Esa es una buena noticia. Fijate cómo estamos acá sarteneando todos los vegetales y la carne. Mira, esto tiene un sabor, lagarto, la carne. Realmente tomó un sabor al dejarlo ahí con los condimentos que vaya marinándose. Bueno, no grites tanto antes. Yo escuchaba el tema este de Sole y Nahuel. Se me caían las lágrimas, lagarto. Qué bien interpretado que estaba, muy lindo. Mira, incorporamos el arroz ahora. Ah, lo mezclas todo. Claro, esto lo ideal sería sartenearlo todo bien. Todo para que el arroz también vaya tomando los sabores de todos estos ingredientes que tenemos acá. Y ya después lo podemos presentar en el plato. Si lo quieren presentar también por separado, está todo bien. Pero de esta manera el arroz va a tomar mucho más sabor que si lo hacen por separado y dejan el arroz blanco. La verdad que, bueno, ya está media llena la sartén. Por eso la muevo preferiblemente con la cuchara de madrino sarteneándolo porque se me va a caer todo. Pero bueno, ahí estaría el plato terminado. Esto va directamente al plato o a una bandeja. A una bandeja. Y de ahí se va sirviendo la familia y va disfrutando de este plato que estoy seguro que les va a encantar. Está más lindo así porque así les queda el arroz con el sabor. Totalmente, totalmente. Un platazo para disfrutar en familia, lagarto. A mí me parece que está bueno porque tiene vegetales, tiene carne, tiene arroz. No es tan caro y es rico. ¿Y a ningún cocinero se le ocurrió hacer arroz relleno? No, sí, sí. No, porque se me ocurre con una jeringa. Podría ser. Seguir rellenando, ¿no? Sí, podría ser. Está complicado, arroz relleno. Es lento, un proceso lento, pero... Estaría bueno que lo hagan algún día. ¿Cómo va a ser, lagarto? Arroz relleno. Una mano lo hacemos. Sí, sí. Lo voy a ver a Dante que ha terminado el platito de hoy. Es lindo el platito de hoy. Un ricor. Sí, enseguida les voy a mostrar unas imágenes impactantes de una noticia que comentó Daniel hace un ratito. Bueno, ¿cómo ha terminado esto? Ahí está, mirá, sencillito el plato, pero la verdad que está delicioso, así que ojalá que se animen a hacerlo en casa. Bueno, nos vamos a animar. ¿Qué le pusiste? ¿Sésamo? Un poquito de sésamo blanco que tenía. Que además de quedarle lindo, queda muy rico. Porque marida muy bien con este plato. Así que si tienen sésamo, si está tostado mejor, se lo agregan negro o blanco, ningún problema. Bueno, para hacerlo en casa, tal cual como lo hizo Dante, se necesitan estos ingredientes. Bueno, vamos a necesitar dos bifes anchos de cuadril, dos dientes de ajo, dos cebollas, un pimiento rojo, otro verde, dos zanahorias, 150 gramos de chaucha, 300 gramos de arroz, una cucharada de salsa de soja, sal, pimienta y aceite. Y bueno, y a último momento que le agregué el sésamo o ajonjolí, porque en muchos lugares se conoce el sésamo. ¿Cómo se llama? Ajonjolí. Ajonjolí. Claro, exactamente, si vos te vas a otro país y te dicen ajonjolí, te están diciendo sésamo. ¿Quiere aceite de ajonjolí, señores? Aceite de sésamo. Muy bien. Bueno, muchas gracias Dante. Un placer. Felicitaciones, rico eso. Muchas gracias. Rico, rico.